Cancelo Mal Yeah Yo, eh Factura a mi, para roberte una factura Eh Osea era como que, me puso de que el... A ver No me puso bien Que yo le puso Que yo le puso Me puso de que el... 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 No me puso de que el... ¿Quién sabe? Ya el resto de que el... No te puso... ¡Docino! Una puta Gracias.